¿Qué tal? Buenos días, la verdad que contenta de estar este día tan especial para la comunidad de acá de Cruz de los Milagros Cruz de los Milagros, que también es una comunidad donde yo viví 10 años, desde los 5 años estuve acá 10 años y volví a San Pedro de donde he nacido. Pero hoy estoy contenta porque hay un grupo de personas conocidas, amigos, hay también parientes acá, así que estamos celebrando este día tan especial, como te dije, día de la Cruz de los Milagros. Estamos con el presidente de la comisión, estamos con el secretario. A ver, ¿quién va a hablar? ¿Del presidente? ¿El pariente? Ah, ¿el presidente Tafonio? Bueno, entonces va a hablar... Así que los presento y bueno, si ellos quieren decir algo, adelante los duchamos. Aquí el señor tiene muchas ganas de hablar. ¿Qué tal? ¿Cómo te va a girar? Bien, usted. Hoy comienza la novena, se hace de día, se comparte un guiso porque es el día del Patrono. La fiesta se va a hacer el domingo 12. Se le invita a toda la gente que quiera venir a colaborar con la fiesta. Va a haber entretenimiento, boletas, conjuntos musicales, todo. ¿Campeonato de trucos? No, eso no. Va a haber cantina, todo. Todo para la grabación, para la capilla, nomás para ampliar un poco y para tener otra... ¿La idea es ampliar qué, por ejemplo? La idea es ampliar a la corredora y tener un poco más amplio, todo para cuando en otras fiestas se pueda hacer más cómoda con la visita de los que no visitan y para que después se arme el baile y todas esas cosas ahí abajo. O sea, todo iluminado, todo como debe ser. Bueno, la verdad es que es buena idea. Como no, van a ser bien utilizados los fondos, así que invitamos a toda la gente que pueda ver este video. ¿Alguien más quiera agregar algo? Bueno, no. Nos animan los chicos. Más que nada, les invitamos a todos, la gente que quiera venir a colaborar y a pasar un día hermoso el día domingo, que hacemos la fiesta de la Cruz de los Milagros. Y más que nada, para que vengan a compartir, digamos, un día con nosotros ahí, colaboren con la capilla. Para llegar, para los que no conocen, llegar es muy fácil. ¿Cómo? A ver, Norma, si podés explicar. Sí, me delimita por 1.12, hay que bajar justo en la bajada este de la Fundación Santa Teresa, de pie del chiste, nos trae un camino acá y frenamos y estamos enfrente de la capilla. Ah, ¿cuántos kilómetros tenemos de la Fundación? Un 4. Sí, cerquita. Cerquita, y bueno, no sé, alguien más, lo esperamos a todos, alguien más quiere hablar, no sé. El señor también, de la zona, Sandoval, muy conocido. Sandoval, el domingo vamos a estar por acá, así que. ¿Usted va a ser el asador? Sí, Dios quiere. ¿Eh? ¿Va a ser el asador? ¿Usted va a ser? No tengo problemas, yo. Bueno, donde me dice, hermano, no. Bueno. Bueno, muchísimas gracias y bueno, seguramente el domingo vamos a estar por acá. Muy buena la idea de, este, de realidad, de recaudar fondos para poder hacer, ampliar un, este, el lugar donde se va a hacer la fiesta, ¿no? Sí. Bueno, le deseamos lo mejor y vemos que siguen llegando gente, mucha gente. Esperemos que el día acompañe, que no sea tan, tan feíto como hoy, pero bueno, si Dios quiere, el domingo ya vamos a tener buen día, si Dios quiere, y vamos a estar todos reunidos en estas fiestas tan lindas con la comunidad de acá de Ciudadanos. Seguro, que va a ser como lo de la fiesta del Surubí, y hay que recordar que no hace muy poco tiempo, Norma, estuviste presentando a una chica que, una candidata reina, de Mercedes Cocio, que salió segunda princesa. No sé si usted. Sí. Estuvo presentando un almuerzo hace muy poquito días, antes de la fiesta del Surubí a Elena Alegre, y bueno, la verdad que para mí era una reina, pero realmente salió princesa y para, y es un orgullo porque yo le había dicho en aquella oportunidad que hay que animarte. A veces las chicas de la zona rural, es como que no la, no la ubican, no la den, pero son muy lindas las chicas. Y me alegró mucho que por lo menos se sacó su, sí, es de acá de la zona, que les felicito también a todos ustedes, y bueno, gracias. Bueno, cerramos acá con... Nosotros también le queríamos agradecer a ustedes que mediante ustedes nos permiten promocionar nuestra fiesta, digamos, y que la gente se entere más que nada, y les esperamos también. Sí, cómo no, muchísimas gracias. Bueno, adelante, seguimos con la fiesta. Gracias. 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 Gracias.